Uy no, callé Yuro, callé Yuro Oh ya No, ya me va a matar Hay muchos como yo aquí ¿Cómo? Que hay muchos este De como mi skin Dos Aquí te dan más corazones si te das cuenta No me voy, no pude agarrar nada Ni modo me voy Me agarraron a la Lela Hace rato cuando me llamaste Bueno antes de... Oh, what the fuck Antes de que empezáramos a jugar Como antes estaba con unos juegos de alambre Me suicidé Bueno más bien me caí Ahorita de este mapa que yo Que ahorita que me dieron está igual Como el que ahorita Como el de hace rato que jugué Y si está padre Oh, hay mucha gente aquí Uy, es que hay muchos lados Me está regresando A mí ahorita también me regresó Pero nada más ahorita Nada más esta vez Ya no puedo correr Ya no puedo correr Oh, oh, muérete Oh, muérete Oh, muérete Mugre yodos Oh, corre, 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 danil Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, danil, corre Ay Dios Ay Dios Oh, mi Dios Oh, mi Dios Me está regresando mucho A mí igual Está muy laje este héroe Oh, oh Ahí está Estoy golpeando a alguien Estoy golpeando a alguien Muere, muere, muere Muere yodo Oh Uy, aquello montón de cosas Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere Ok Oh, oh Alguien había un cofre Habló un cofre ¿Cómo usted? ¿Mandé? ¿Tú abriste un cofre? Eh, ya, ya tengo de hecho un cofre Mira, hasta aquí hay una cama Pero no encuentro ya más cofres por aquí Voy a tener que ir Ya viene alguien Tengo armas Tengo armas Mira, tengo armas Ya viene alguien con una espada Bueno, ¿dónde? Yo estoy ahí Voy a tener que hacer shift Quedamos Tres exactamente Están muriendo muy rápido Necesito aguantar para el deathmatch Me mataron ¿Ya te mataron? Sí Es que hay varios pecamfers aquí en el centro Uy, 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 no manches Es que por aquí Le voy a llegar por atrás Por atrás Uh, ya lo agarré, ya lo agarré Yo lo agarré Yo lo agarré Hoy Dios Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar I'm a matar Me pasó Acá estoy Ah, ok, ok, mira, esperando La número 12 Ok, vamos pa' allá ¿Entraste? Ya Ah, si estás acá, estás al lado de mí A ver, tú decides ¿Nos vamos o...? Este... Vamos por los cofres Vamos por los cofres No, nos vamos, nos vamos, nos vamos Pa' allá, de aquel lado, por donde está la casa Por ahí entramos y ya Terminando tu juego de games, escribo el hack para ver los cofres Pero nada más para eso, no para correr ni nada ¿Nos vamos? Sí, 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 uno Espérate ¿Cuál, corre? Uno ¿Uno? ¡No carga! No, no carga Va, espérate ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ay! Para acá, sígueme, sígueme, sígueme ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¡Vámonos, vámonos! Bueno, ¿se fueron para acá? Sí, ya te vi, ya te vi Entra, entra a la casa, entra a la casa Hay que decirle que hay que ser team Uh, aquí hay algo Acá abajo donde entré Uh, un buen de cofres Uh, uh, esta es la gloria Uh, ya tengo una espada Uh, no manches, no manches Oh, qué hermoso Ah, ah, no, tengo un buen de cosas, Jorge Ah Ahorita me das Tengo un buen de espadas Rápido, rápido, déjame armo Eh, ok, esto aquí Pim, pam, pim, pam Ok, una espada con filo Hay un montón de cosas aquí también No, pero aquí había un cofre Un buen de cofres, o sea, guardados todos Uy, donde, uy, válgame Una manzana, y comida ¿Dónde estás tú? Espérame, ya voy a salir Bueno ¿Ahí? Eh, sí, ya voy a salir Pero por otro lado Uy, yo encontré un cofre Me encontré un cofre que lo tengo fuera de una torre Uy, hay un montón de cosas aquí también Aquí hay alguien Que lo voy a matar Muere, muere Ahí está Uh, tengo un diamante ¿Serio? Ah, sí Y ahí me fue asesinado por Daniel Aquí hay alguien Muere, muere Ahí está Ah, no, no ha muerto Tengo cinco de oro Oye, Daniel Tengo, tengo, tengo cosas para ti Igual Un buen de espadas Está de sobra Espadas necesito, pero No que hayas encontrado una Sí, pero, pues va Tengo una de madera Bueno Me voy Porque aquí hay unos tipos que quieren las No sé que encuentres palos ¿Dónde? Yo tengo dos Yo tengo dos palos Ahorita, ahorita hacemos con eso una espada Uy Una espada de oro O lo que cancha, ¿no? Ay Ay, no Me regreso, ¿viste? Uy, igual No, ya, igual Ya tengo una espada de oro Tengo un buen Uy No ¿Ya has escuchado esa canción? Oh, no, no Pero ya vi un Ya vi otro cofre Aquí hay Uh Ok Dejo cosas que ni voy a necesitar Porque No estoy ocupando espacio Tengo Encontré dos de oro No sé Un casco Un casco de oro Lo necesitas ¿Qué tienes de armadura? Cascos Esa cosa Uy, espera, espera, espera Deja brinco acá porque hay un tipo de cosas aquí A ver si me quieren notar Es que luego, luego que te seguiste de la casa te perdí Porque yo me fui para Yo me fui en ese hoyo que estaba ahí Por eso encontré todo lo que ahorita tengo Ahorita encontré un montón de cosas otra vez Uh, encontré creo que un cofre Sí, un cofre Eh, ya lo habían agarrado Encontré un cofre con una caña de pescar Esa sirve para atacar de lejos ¿Tú dónde estás? Yo estoy por donde está la casa Donde iniciamos Yo estoy por donde Yo estoy por donde iniciamos Por donde iniciamos Ah, ¿por el centro? Mira, regresa donde Ah, sí, regresa por donde iniciamos, por ahí Ahí, ahí estoy, estoy en el centro justamente ¿Ya me viste? Eh, no, ya estoy llegando Uy No, ay Dios, me regresa Uy Eh, ya, ya te vi Acá estás, acá estás Alguien está comiendo, alguien está comiendo por aquí Espérate Ode, ¿dónde, onde? Vente, 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 vámonos de aquí Hay un tipo por aquí, vente, 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 vamos, vamos Vamos, 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 vamos Ahí, lleno, ahí, lleno Ahí, lleno, ahí, lleno, ahí, lleno Hola Pégale, pégale Alá, alá Y le puedo pegar bien Ah, corrió Hay mucho lag, ¿no? Ajá Es el servidor Ay, Dios Ahí está, ahí está Ay, perdón Me dio aquí, ¿tú viste? Ay Ay, a mí no, a mí no Voy por él, voy por él, voy por él Tiene poquito de vida, me imagino Sí, va a estar corriendo Ah, déjalo, déjalo, déjalo Uy, ¿se apareció? Vamos, vamos por él No, déjalo, déjalo, porque... Ah, me está pegando Ah, me está pegando Ah, me está pegando No No Ah, pégale, Roling Te voy a vengar Oh, me quieren matar este tipo Ahí está, lo maté Lo maté Uy, tenía un buen de cosas Me acabas de matar ¿Dónde está abajo? Eh, necesito un poquito de comida Bueno, no, yo tengo suficiente No manches, estoy a... Estaba a punto de... Mi cuerpo tenía comida Yo, 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 yo... No, yo, 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 yo...